Andando en el mundo Perdido en los vicios Oí tu palabra Con amor me llamaste Bendito Señor Oí tu palabra Con amor me llamaste Bendito Señor Eleva tus ojos Contempla el herido Su rostro sangrante Sus manos heridas Extendidas a ti Su rostro sangrante Sus manos heridas Extendidas a ti Su rostro sangrante Ahora yo siento La paz en mi alma Su sangre preciosa Me lavó toda culpa Y me perdonó Su sangre preciosa Me lavó toda culpa Y me perdonó Eleva tus ojos Eleva tus ojos Su rostro sangrante Su rostro sangrante Su rostro sangrante Sus manos heridas Extendidas a ti Extendidas a ti Se retenidas a ti Elemental Se reten嘛 Sus manos heridas Gracias.